Fusión de raíces, inmersla de emoción y nervios en la alfombra verde que daba paso a la 13ª edición de los Orami Latino, que se ha celebrado en Las Vegas. Artistas tan reconocidos como Alejandro Sanz, que cantó No me compares en la gala, nos contó qué es lo que más le gusta de estos eventos. Mejor es encontrarte con los compañeros y con los amigos y echar un rato porque al final no tenemos tantas oportunidades de vernos. Los grandes triunfadores de la noche fueron los hermanos mexicanos Jesse and Joy, que se hicieron con cuatro gramófonos, aunque se les escapó el premio de mejor álbum que se lo llevó el cantante colombiano Juanes. Qué alegría porque al final tocar en vivo y estar aquí y hacer parte de todo esto es una fiesta para mí. Los españoles David Bisbal y Paco de Lucía se llevaron sendos gramófonos al mejor álbum vocal pop tradicional y al mejor álbum de música flamenca. Gracias. Gracias.